El Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha adjudicado mediante un negociado sin publicidad la gestión de servicios de la línea marítima de interés público Malaga-Melilla y Almería-Melilla por 3 millones de euros. Así lo ha firmado el responsable del área, Rafael Catalapolo, el pasado 18 de julio. Una vez más será la compañía transmediterránea la que preste servicio hasta diciembre de este año. Se trata de un nuevo contrato puente mientras se organiza un nuevo pliego de condiciones para una licitación que ya ha quedado cierta en dos ocasiones. La última el pasado 30 de mayo cuando el director general de la Marina Americante, Rafael Rodríguez Valero, dejaba constancia por escrito que ninguna naviera había concurrido al contrato para el transporte marítimo de la ciudad.